Hola, hola amigos, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Quiero empezar agradeciendo a cada uno de ustedes por compartir los videos pasados con vuestros amigos y compañeros. Muchas gracias. Ahí vamos poco a poco llegando a muchas personas más con nuestros contenidos. ¡Genial! En este video les enseñaré los métodos de resolución del sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Vamos a considerar cuatro métodos de resolución. El primero que es el método de sustitución, el segundo que vamos a ver el método de igualación, el tercero método de reducción y finalmente vamos a ver también el método gráfico. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Muy bien, entonces un sistema de ecuaciones en general es un conjunto de ecuaciones con más de una incógnita que conforman un determinado problema. En este video veremos, como ya se mencionó anteriormente, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas significa hallar el conjunto de valores de las incógnitas que sustituidos en vez de ellos en las dos ecuaciones verifican las igualdades. Entonces, veamos con un ejemplo genérico. Tenemos la ecuación número 1 y también tenemos la ecuación número 2. La ecuación número 1 es igual a 2x menos y igual a 6. Y la ecuación número 2 igual tenemos ahí 3x menos 2y igual a 7. Entonces, resolviendo por algún método, se llegó a la conclusión, o se llegó a obtener los valores, ¿no es cierto?, x igual a 5 y y igual a 4. Entonces, estos valores que se ha hallado tienen que verificar las dos ecuaciones. Entonces, para ello vamos a comprobar. Entonces, ya que consideramos que x es igual a 5 y y igual a 4, vamos a reemplazar en nuestras ecuaciones. Entonces, allí tenemos 2 por 5 en vez de x, que sería 10 menos 4 igual a 6. Muy bien, entonces la proposición que tenemos allí es verdadera. Perfecto, entonces ahora probemos en la segunda ecuación. Tenemos 3x, 3 por 5 igual a 15, menos 2 por 4. En este caso sería 15 menos 8 igual a 7. Perfecto, entonces sí se cumple la igualdad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces como conjunto solución tenemos el punto 5,4, ya que x es igual a 5 y y es igual a 4. Perfecto, ahora sí veamos los métodos de resolución. Empecemos con el método de sustitución. Entonces, para ello vamos a considerar las dos ecuaciones que tenemos allí. La primera ecuación que es 2x más 5y igual a menos 1. Y la segunda ecuación que es 3x menos y igual a 7. Perfecto, entonces en este caso vamos a despejar y de la ecuación número 2, ya que se nos hace más fácil, ya que y tiene como coeficiente menos 1. Muy bien, entonces empecemos a despejar. Tenemos la ecuación 3x menos y igual a 7. De donde el 7 vamos a traerlo al primer miembro y la y vamos a pasarlo al segundo miembro. Entonces, de la ecuación tendríamos 3x menos 7 igual a y. Entonces, para que la forma se vea más cómodo, vamos a mencionar de que y es igual a 3x menos 7. Perfecto, entonces ese valor que hemos aliado de la ecuación número 2 al despejar el valor de y, entonces vamos a sustituir en la ecuación número 1, ya. En este caso vamos a sustituir en la ecuación número 1. Ahí tenemos entonces la ecuación número 1, 2x más 5y igual a menos 1. Perfecto, entonces ahora sí, como su propio nombre del método lo dice, vamos a sustituir. Perfecto, entonces tenemos 2x más 5. En vez del valor de y vamos a poner 3x menos 7 y todo eso igual a menos 1. Perfecto, entonces ahora sí vamos a resolver por la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Vamos a distribuir el 5, entonces tenemos igual a qué? 2x más 5 por 3 igual a 15, ¿no es cierto? 15x menos 5 por menos 7, 35. Perfecto, entonces igual a menos 1. Ahora vamos a sumar nuestros términos semejantes. 2x más 15x es igual a 17x menos 35 igual a menos 1. Ahora sí, el menos 35 vamos a pasarlo al segundo miembro, de donde vamos a obtener 17x igual a 34. Le sacamos la 17 a ambos y pues nos queda x igual a 2. Ahora que ya hemos hallado el valor de x de una de las incógnitas, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en una de las ecuaciones originales el valor de x igual a 2, ¿vale? Entonces en este caso vamos a escoger la ecuación número 1, tenemos 2x más 5y igual a menos 1. Vamos a reemplazar en esa ecuación el valor de x igual a 2. Perfecto, entonces la ecuación tendríamos 2 por 2 más 5y igual a menos 1. Y de allí que tenemos 2 por 2, 4, más 5y igual a menos 1. Ahora sí, el 4 vamos a pasarlo al segundo miembro, entonces tendríamos 5y igual a menos 1 menos 4. Y menos 1 menos 4 es igual a menos 5. Entonces la ecuación aquí tendríamos 5y igual a menos 5. De donde le sacamos quinta tendremos el valor de y igual a menos 1. Perfecto, entonces ya tenemos los valores de ambas incógnitas. Del y, entonces vamos a empezar a dar el conjunto solución de nuestro sistema. Entonces nuestro conjunto solución va a ser el punto 2, menos 1. Ya que 2 es igual al valor de x y menos 1 es el valor de y. Entonces ahora sí, veamos el siguiente método que es el método de igualación. Perfecto, entonces para este método de igualación vamos a hacer de que en ambas ecuaciones se despeje la misma incógnita en función de la otra. O sea, en ambas ecuaciones vamos a despejar la misma incógnita. Si en la ecuación número 1 he despejado a x, entonces en la ecuación número 2 también voy a despejar x. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestros resultados que nos den se igualen. ¿Ya? Para eso, como su mismo nombre lo dice, método de igualación. Una vez cuando igualamos los valores de una de las incógnitas que hemos despejado, vamos a obtener el valor de una de las variables. Y cuando hallamos el valor de una de las variables, ahora sí vamos a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones originales el valor que hemos obtenido. ¿Para qué? Para hallar el valor de la otra incógnita. ¿Ya? Y de este modo estaremos hallando el valor de las dos incógnitas. En este caso vamos a considerar las siguientes ecuaciones. Que es igual a la primera ecuación, 8x menos y igual a 53. Y la segunda ecuación, 4x más 5y igual a 43. Perfecto, entonces en este caso vamos a despejar el valor de y. ¿Ya? Tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2. Entonces, en la ecuación número 1 tenemos 8x menos y igual a 53. Despejando el valor de y tendremos el menos y lo pasamos al segundo miembro, que va a pasar con signo positivo. Y el 53 le traemos al primer miembro. Entonces nuestra ecuación quedaría de esta manera. 8x menos 53 igual a y. Para que se vea bonito, ¿no es cierto? Le cambiamos, ¿no es cierto? Y igual a 8x menos 53. Entonces a esta última ecuación que hemos obtenido le vamos a llamar ecuación número 3. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora sí vamos a despejar la variable y ya también en la ecuación número 2. Entonces ahí tenemos 4x más 5y igual a 43. Entonces el 5y que tenemos vamos a pasarle al segundo miembro, que pasaría con signo negativo, ¿no es cierto? Y el 43 vamos a pasarle al primer miembro. Entonces obtenemos de esta ecuación 4x menos 43 igual a menos 5y. Bien, ahora sí, como nuestra variable que queremos despejar tiene signo negativo, lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos miembros por menos 1, ¿ya? Entonces nuestra ecuación quedaría de esta manera. Menos 43 por menos 1, 43, ¿no es cierto? Ahora 4x por menos 1 sería menos 4x y menos 5y por menos 1 sería 5y positivo. De esta manera ya tenemos positivizado nuestra incógnita y. Ahora que ya está positivizado, el 5 que está multiplicando vamos a pasarlo al otro miembro como dividir. Entonces en este caso vamos a obtener nuestra variable incógnita y igual a 43 menos 4x entre 5. Esta ecuación que hemos obtenido lo vamos a llamar como ecuación número 4. Como tanto en nuestra ecuación número 1 y tanto en la ecuación número 2 hemos despejado la variable y, entonces estos valores tienen que ser iguales. Por tanto vamos a igualar las ecuaciones 3 y 4. Igualando tendremos 8x menos 53, la ecuación número 3, igual a 43 menos 4x entre 5 igual a la ecuación número 4, ¿no es cierto? Entonces ya que tenemos la igualdad vamos a empezar a resolver. El 5 del divisor lo vamos a pasar como multiplicación. Obtendríamos 8x por 5, 40x. Ahora menos 53 por 5 tendremos menos 265. Y en el otro miembro nos quedaría 43 menos x. El menos 4x lo vamos a traer al primer miembro. Y el menos 265 lo vamos a llevar al segundo miembro. De donde tendremos 40x más 4x que sería 44. 44x, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora 43 más 265 que sería igual a 308. x tomaría el valor de 308 entre 44 que es igual a 7. Entonces ya hemos hallado el valor de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar el valor de x en cualquiera de nuestras ecuaciones originales. Ya sea en la 1 o en la 2. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación número 1 que es 8x menos y igual a 53. Perfecto. Sabemos que x es igual a 7. Entonces vamos a reemplazar ese valor. Entonces nuestra ecuación quedaría de esta manera. 8 por 7 menos y igual a 53, ¿no es cierto? Entonces nuestra incógnita y, que en el primer miembro está con signo negativo, vamos a llevarlo al segundo miembro, ¿bien? Que va a pasar con signo positivo. Entonces el 53 lo traemos al primer miembro. Entonces resolviendo esto nos quedaría de esta manera. 8 por 7 es 56, ¿no es cierto? Menos 53, igual a y, de donde y va a ser igual a 56 menos 53, que es igual a 3. Entonces ya hemos obtenido el valor de y, que es igual a 3. Y como ya tenemos los valores de nuestras dos incógnitas, entonces procedemos dar el conjunto solución de nuestro sistema. Entonces nuestro conjunto solución va a ser el punto 7,3, ya que x es igual a 7 y y es igual a 3. De este modo resolvemos por el método de igualación. Ahora sí vamos a pasar a resolver por método de reducción, ¿vale? Muy bien, entonces en este método ya también consiste en buscar la incógnita, una incógnita para eliminar, ¿ya? Y la incógnita que se va a eliminar tiene que tener los coeficientes iguales y a su vez opuestos en signos, ¿ya? En ambas ecuaciones para que después cuando sumemos en forma vertical nosotros eliminemos esa variable, ¿ya? Muy bien, entonces si queremos eliminar la variable y, en este caso nuestra ecuación, ¿no es cierto? Vamos a considerar por ello la ecuación número 1, que es igual a 3x menos 2y igual a 18, y la ecuación número 2, que es igual a 4x más y igual a 13. Muy bien, entonces como ya decía, nosotros queremos eliminar la variable y, ¿ya? Muy bien, entonces si yo lo voy a sumar verticalmente, ahí tengo menos 2y más y, me va a quedar menos 1y, ¿no es cierto? Entonces tengo que multiplicar por algún número para que de tal manera al sumar se me vaya, ¿ya? Muy bien, entonces como ya son signos opuestos, entonces ¿qué es lo único que le falta a la segunda ecuación? El número 2. Entonces voy a multiplicar a toda la ecuación número 2 por el número 2, ¿ya? Muy bien, entonces, en este caso no voy a tocar a la ecuación número 1. Lo copio tal como está, 3x menos 2y igual a 18, tal como está. Lo único que voy a modificar es la ecuación número 2. Ahora si le multiplico por 2, va a quedar de esta manera, 4x por 2, 8x, más 2 por y, 2y, igual a 2 por 13, sería igual a 26, ¿no es cierto? Ahora sí, ya que mis ambas ecuaciones tienen los coeficientes 2, 2, y son de signos opuestos, ahora sí voy a proceder a sumar, ¿ya? Muy bien, entonces tendría, vamos a sumar verticalmente, ¿ya? Tenemos entonces 3x más 8x, que sería igual a 11x, y 2y menos 2y se van, ¿no es cierto? Nos queda 0y. Nos quedamos con una sola variable, con una sola incógnita. Ahora sí, entonces, tenemos 18 más 26, igual a 44. Perfecto. Ahora sí, tenemos 11x igual a 44, de donde le sacamos 11ava, y tenemos x igual a 4, y ya obtenemos el valor de x. Ahora que ya tenemos el valor de x, lo único que vamos a hacer es reemplazar en cualquiera de nuestras ecuaciones originales el valor de x. En este caso también se ha escogido la ecuación número 1, 3x menos 2y igual a 18. Sabemos que x nos salió 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar. 3 por 4, tenemos 12 menos 2y igual a 18, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el 18 lo vamos a traer en el primer miembro y el menos 2y vamos a llevarlo al segundo miembro para que tenga signo positivo. 12 menos 18 nos queda menos 6. Y ahora este 2 que está multiplicando a y lo vamos a traer a dividir. Entonces nos quedaría menos 6 entre 2 igual a y. Ahora sí, le sacamos mitad o hacemos la división respectiva, nos queda el valor de y igual a menos 3. De esta manera ya hemos hallado el valor de las dos incógnitas que teníamos. Perfecto, entonces ahora sí procedemos a dar el conjunto solución de nuestro sistema y el conjunto de solución es igual al punto, ¿no es cierto? 4, menos 3. Y a que x toma el valor de 4 y y toma el valor de menos 3. Muy bien, entonces ahora sí y por último veamos el método gráfico. En este caso el método gráfico consiste, como su mismo nombre lo dice, en graficar las dos rectas. Como estamos trabajando con dos ecuaciones va a ser dos rectas, ¿no es cierto? De las funciones lineales en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora ¿cuál va a ser nuestro conjunto de solución? Va a ser la intersección de las dos rectas que tengamos. En este caso vamos a considerar las dos ecuaciones anteriores y tiene que salirnos el mismo conjunto de solución, cual sea el método que escojamos, ¿ya? Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a probar con el método gráfico. Entonces, si nosotros queremos hacerlo manualmente es muy sencillo también, ¿no es cierto? Pero sí, también podemos hacer con algún graficador. Entonces en este caso vamos a despejar la incógnita y en ambas ecuaciones, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos la primera ecuación 3x menos 2y igual a 18. Ahora vamos a despejar como se decía, ¿no es cierto? El menos 2y vamos a llevarlo al segundo miembro y el 18 lo vamos a traer al primer miembro, de donde vamos a obtener la ecuación 3x menos 18 igual a 2y. Y de allí que el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir de donde tendríamos el valor de y 3x menos 18 entre 2. Ahora sí, vamos a despejar y en nuestra segunda ecuación. Entonces en nuestra segunda ecuación tenemos 4x más y igual a 13. De donde despejando el valor de y tendremos 13 menos 4x. Ya que tenemos ya despejado la incógnita y vamos a tabular valores para 1, para la ecuación número 1 y para la ecuación número 2. Muy bien, entonces considerando los valores que hemos despejado, ¿vale? Entonces para la primera ecuación nuestro valor de y despejado era 3x menos 18 entre 2. Ahora sí, vamos a darle valores para x y luego vamos a obtener el valor para y. Muy bien, entonces dándole el valor de 0 a x vamos a obtener el valor de y. Ya ustedes pueden tabular con cualquier número, ya sea menos 1, menos 2, 0, 1, ya, con cualquier número. En este caso se ha tomado en consideración para tabular con los valores de 0, 5 y 10. Ya, muy bien, entonces vamos a considerar primero dándole valor a x igual a 0. Entonces si x vale 0 ¿cuánto valdrá y? Averigüémoslo. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos si x vale 0, 3 por 0, 0 se hace 0, ¿no es cierto? Esa parte desaparece. Entonces, ahora tendremos, solo nos quedaría el numerador menos 18 y entre 2 sería menos 9. Entonces, cuando x toma el valor de 0 y y es igual a menos 9. Perfecto, entonces, ahora, cuando x toma el valor de 5 ¿cuánto valdrá y? Ahora, 3 por 5 es igual a 15 menos 18 es igual a menos 3 y menos 3 entre 2 lo dejamos fraccionar. ¿Ya? Muy bien, entonces tendremos cuando x vale 5 y vale menos 3 medios. Muy bien, entonces, ahora probemos con el otro para otro valor. x igual a 10 3 por 10 30, ¿no es cierto? Menos 18 12 Muy bien, y 12 entre 2 es igual a 6. Perfecto, entonces, tenemos 3 puntos para hallar la recta de nuestra primera ecuación. El primer punto que es 0, menos 9 el segundo 5, menos 3 medios y el tercero que tenemos 10, 6 para graficar, ¿no es cierto? Excelente, Entonces, ahora sí, vamos a tabular con los mismos valores para la segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación despejada era 13 menos 4x, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle valores para x. Si x vale 0, ¿cuánto valdrá y? Entonces, si x vale 0, menos 4 por 0, desaparece, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaría solo 3. Perfecto, ahora sí, vamos a probar dándole valor a x igual a 5. Entonces, 13 menos 4 por 5. Menos 4 por 5 es menos 20, más 13 tendríamos menos 7. Entonces, cuando x vale 5, y vale menos 7. Ahora sí, démosle a x el valor de 10. Entonces, tendremos 13 menos 4 por 10, ¿no es cierto? Menos 4 por 10 es menos 40. Ahora, más 13 es igual a menos 27. Entonces, ahí tenemos los valores ya tabulados, ¿no es cierto? Entonces, para hallar la recta de nuestra segunda ecuación, tenemos los puntos 0,13, 5, menos 7 y 10, menos 27. Ahora sí, que ya hemos tabuleado los valores, simplemente, lo único que vamos a hacer, un plano cartesiano, poner los valores y ubicar los puntos coordenados que tenemos y luego los puntos unirlos con una línea recta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, tendríamos dos líneas rectas y la intersección que nos va a dar, ese va a ser el conjunto de solución, perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a probar en este caso con un graficador, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí en el graficador tenemos, en esta parte, vamos a poner las ecuaciones, ¿ya? La primera ecuación que es 3x menos 2y igual a 18, ¿no es cierto? Y la segunda ecuación que es igual a 4x más y igual a 13. Muy bien, entonces, esta sería la recta de nuestra primera ecuación, y esta, la recta de nuestra segunda ecuación. Y este punto A es el punto intersección, que se intersecan en el punto 4, menos 3. Y efectivamente, con el anterior método que hemos resuelto, este ejercicio, nos ha salido el conjunto de solución 4, menos 3, ¿ya? Ya que 4 es el valor que toma en x y menos 3 es el valor que toma en y. Y en ese punto se intersecan nuestras rectas. Entonces, ese sería nuestro conjunto solución. Perfecto, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video. Si tienen alguna duda, por favor, sírvanse a escribir en los comentarios. Y muchas gracias por ver el video y también por compartir nuestros contenidos. Perfecto, cuídense muchísimo, suscríbanse al canal si son nuevos por aquí, denle like al video y conmigo será hasta la próxima.